Yo soy Liliana Gómez Arenas, soy la CEO de Green SQA, una empresa especializada en servicios de aseguramiento de calidad, pruebas y monitoreo de software. Bueno, en realidad, yo no podría decir que nosotros buscamos a la universidad. Esto ha sido una sinergia absolutamente lógica y consecuencia de este enfoque que tiene la universidad, el cual admiramos muchísimo. La universidad se ha preocupado por construir un programa donde las competencias core aseguran que los ingenieros sean realmente muy integrales y además tiene algo que nosotros admiramos mucho, donde tenemos cabida no solo las empresas, sino nosotros en particular, y son las trayectorias flexibles. Estas trayectorias le dan una versatilidad muy importante, hace que los ingenieros que se formen aquí estén siempre a la vanguardia con los temas y las tecnologías emergentes y sobre todo esta posibilidad que tienen en la universidad de acercarse a las empresas, de hacer las prácticas, de permitirnos a las empresas venir a la universidad, hacer parte de sus clases, promover talleres de la vida real. En fin, creo que es prácticamente una simbiosis muy natural que se da. Mira, nosotros en realidad nos consideramos una empresa de una mente muy abierta, donde tiene la cabida profesionales de todas las universidades, de todos los orígenes, de todas las religiones, por no decir de todas las... De hecho, nos sentimos muy orgullosos de eso. Sin embargo, también se dan unas preferencias y esto tiene que ver con la manera en que se cultivan los valores y cuando uno encuentra coincidencia con los valores, pues hace que las relaciones prosperen mutuamente y den unos frutos excepcionales. Es lo que nos sucede con personas como las que se forman en el ICESI, donde vemos seres humanos muy integrales, con unas competencias básicas, humanas, competencias de comunicación, competencias en el desarrollo propio personal, en una búsqueda continua de ser mejores, en el tema de idiomas con una mente muy internacional y pues por no mencionar lo que sucede con la formación técnica de base y aquello que ya les mencioné sobre la flexibilidad. Ojalá pudiéramos tener más egresados de la universidad dentro de nuestros equipos de trabajo.